Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su caso, o bienvenidos al canal. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y pues como pueden ver les estoy trayendo un nuevo video que técnicamente podríamos decir que podría ser como una nueva clase de idioma lituano, aunque la idea del video realmente no es esa, digamos así, sino que se trata de compartir con ustedes palabras que existen en el idioma español y tienen su significado, pero las mismas palabras tal cual, o sea, se escriben de la misma manera, existen en lituano y tienen completamente otro significado, así que pues es como si fuera una clase de vocabulario, pero a la vez es una clase, digamos, de, o sea, para que ustedes no se sorprendan al escuchar esas palabras en lituania, para que no piensen que pues la gente les está hablando en español, que digo, puede pasar obviamente, y sepan que estas son palabras que existen en el idioma lituano, solamente que pues tienen otro significado y esta idea la tenía desde hace mucho tiempo, pero pues entre que se me olvidaba o lo que sea, no estaba. El otro día dije, tengo que hacer por fin este video porque llevo con esa idea en la cabeza, no sé, como dos años, así que pues si les gustaría conocer esas palabras en español, pero que sí existen en lituano con su significado, obviamente quieren saber este video. Y bueno, este, primero que nada, no son muchas palabras como unas 10 que yo anoté más o menos, y este, obviamente si, este, si en un futuro yo termino recordando otras palabras o escuchando, o sea, alguna palabra y, y este, o sea, si escucho alguna palabra y digo, este, es que de esta no he hablado y existe en lituano, pues puedo hacer una segunda parte, pero pues mientras, por mientras será solamente este video, porque digo, este, uno tiene que ponerse a pensar porque uno de repente ni siquiera se da cuenta de que las mismas palabras existen en 12 o 3 o 4 idiomas, digamos así, porque pues tú estás hablando en el momento, expresando alguna idea y no pensando en, en, en las palabras en sí, digamos así. Entonces, ah, digo, pues este, si algún día les hubo una segunda parte, pues este, sabrán que hay más palabras que solamente estas, las que tengo anotadas hoy. Y entonces, este, la primera palabra que siempre es muy, muy difícil para mí no verlo, por así decirlo, siempre que veo, ah, es un, un apellido en español, este, no es una palabra como tal, o sea, como, no sé, este, la ventana o algo así, el cielo, etc., sino es un apellido, pero siempre que lo veo, lo escucho, es inevitable que piense que el lituano tiene un significado y en el lituano no es un apellido, es una palabra normal, por así decirlo, y es el apellido Vargas, no más que en lituano el acento cae sobre la R, Vargas, Vargas, pero se escribe igualito, ni una letra más, ni una letra menos, se escribe igualito y la pueden ver, no sé, en algún texto, tal vez, este, algún libro, periódico, etc., etc., y es un poquito difícil, tal vez, traducirla, porque se puede traducir con varias palabras, de hecho, a las anoté, al español, dependiendo de, del contexto, de la situación, digamos así, se puede traducir, no es un significado muy positivo, por eso siempre como que me da tristeza un poquito que alguien tenga ese apellido en español, pero bueno, este, el lituano puede significar miseria, pobreza, desdicha, adversidad, incluso como dificultad, podría decirlo, por ejemplo, en una frase como, no sé, te crees Vargas, Vargas, Suteis, Vargas, sería como, es muy difícil con los niños, digamos así, no, no que sean pobres o algo así, sino que es difícil crearlos, por ejemplo, o estar con ellos, o lo que sea, no, o sea, depende del contexto, digamos así, pero, o sea, quiere decir que es difícil, digamos así, pero obviamente en una frase como, no sé, y es visagivánima, prajiván o vargué, quiere decir que él toda la vida la pasó, la vivió en miseria, o sea, sería ese el significado de la palabra Vargas, o Vargas para ustedes, este, no más que en lituano es, este, vargué, es, le cambia la terminación, pero es la misma palabra, este, pero pues el idioma lituano es un poco complicado en ese aspecto, digamos así, nunca les he hablado de eso todavía, entonces, este, sí, o sea, es inevitable que yo piense que, o sea, pobre persona, este, con ese apellido, digamos así, o sea, es siempre que, pues, me sale ese significado, digamos que en lituano al ver o al escuchar ese apellido. Bueno, la siguiente palabra que tiene también, o sea, existe en español y tiene su significado en lituano, y que no es un apellido, al menos yo nunca lo he visto como un apellido, puede que exista, no sé, si ustedes conocen a alguien que tenga de apellido a la palabra bala, me lo dicen en los comentarios, sí, la palabra bala, que es, pues, una bala de un arma, digamos así, existe en lituano, no más que el acento en lituano cae sobre la segunda A, o bueno, técnicamente la primera, porque así es como los filólogos, al menos en Lituania, no sé, aquí en México, este, contamos las sílabas, las sílabas se cuentan desde atrás, o sea, desde el final hacia adelante, por así decirlo, entonces sería técnicamente la primera sílaba, pero bueno, para ustedes sería la segunda si no son filólogos, entonces en lituano sería bala, bala, existe esta palabra, y en lituano significa charco, en este caso, este, no siempre que veo o escucho esa palabra pienso en los charcos, o sea, después de la lluvia, o un charco que alguien dejó, digamos así, después de, no sé, lavar su coche, o lo que sea, entonces, este, no como en el caso de la primera palabra, pero sí sepan que, este, si ven escrita esa palabra o la escuchan, no es porque alguien les esté diciendo la palabra bala en español, sino que es una palabra que existe en lituano y significa charco, charco de agua. Otra palabra que, este, existe en lituano y tiene un significado muy normal, muy, muy bonito, por así decirlo, pero en español no es una palabra muy bonita, así que si la escuchan en lituania, no piensen que alguien les está diciendo una grosería o algo así, para nada, yo luego me pongo a pensar de que si alguien escucha a mi hija hablar en lituano y decir esa palabra, van a pensar que es una niña grosera, o sea, que está diciendo groserías cuando realmente no lo está haciendo, está diciendo una palabra en lituano y, este, se la voy a poner en la pantalla, que, bueno, dos más bien, porque ahora se me está ocurriendo que realmente técnicamente son dos palabras, bueno, es la misma palabra, no más que diferentes formas, así que les pongo las dos palabras y la que, este, termina con, con os en lituano significa espuma, pero en plural, o sea, espuma de jabón, por ejemplo, ¿no?, o de, de shampoo, de lo que sea, ¿no?, o sea, espuma, saben que es una espuma, y la que termina con la A, este, también es espuma, no más que en singular, en, en lituano, pues, en español no tienen nada, nada que ver con espumas, ni en plural, ni en singular, tienen otro significado, simplemente, a mí no me gusta usar esa palabra cuando es en español, digamos así, yo no soy una persona que usa muchas groserías, a mí no me gusta, es una decisión o gusto personal, por así decirlo, entonces, sí, o sea, imagínense a mi hija diciendo esta palabra, o sea, en una frase en lituano, y que alguien la escuche y entienda solamente esa palabra, obviamente, aquí van a pensar otra cosa, pero, pues, los lituanos no pensamos nada de malo, porque es una palabra normal en lituano, y significa espuma. Bueno, la siguiente palabra creo que es la cuarta, sí, y en español es ir, también tenemos esa misma palabra en lituano, no más que la I es más corta, ir, ir, significa y, por ejemplo, tú irás, tú irás, sería tú y yo, tú es otra palabra que existe en español, y en lituano, no más que en español viene con acento, o sea, escrito, y en lituano no tenemos ese acento, digamos así, podríamos incluir esta palabra aquí, y sí, este, entonces, ir, en lituano es ir, por si escuchan o ven esta palabra por ahí, escrita en algún texto lituano. Otra palabra que siempre, este, es inevitable que yo, este, pues, piense en, digamos, que en su significado simplemente, hay palabras que, por ejemplo, ir no es una de ellas, pero esta, la que voy a decirles, sí, es una de esas que, pues, siempre como que digo, ah, es una palabra en lituano, y es la palabra rudos, que hay una tienda incluso aquí en México que se llama rudos, en lituano tenemos esa misma palabra, no más que la pronunciamos, o sea, la U es más corta, rudos, rudos, y sería como en plural para empezar, y sería el color café, por ejemplo, en, no sé, en una frase como esa, yos akis ira rudos, sería sus ojos, de ella, yos quiere decir de ella, ah, sus ojos son cafés o marrones, ¿no? Entonces, ah, o ruda, ruda, podría ser en español en, en singular, ¿no? Este, una chica ruda, yos que sé, ¿no? Es en, en singular, en lituano, el color café o marrón. La siguiente palabra, eh, que anoté es meta, la meta, o sea, la meta de mi vida, o de esta semana, o lo que sea, o sea, en ese significado, este, en lituano significa, eh, bueno, primero que nada, o sea, se escribe igual, no más que la pronunciamos diferente, pero se escribe igual, por eso se la menciono, y este, en lituano sería mata, mata, y este, en lituano esa palabra sería como avienta, él o ella, por ejemplo, avienta algo, no sé, la pelota, por ejemplo, y es mata kamoli, él avienta la pelota, mata, avienta. Seguimos con otra palabra que es dar, en español es dar, o sea, dar algo, dar agua, no sé, algo, dar, ¿no? Dar dinero, etc. En lituano también esa misma palabra existe, tal cual, se escribe igual, se pronuncia igual, en este caso, dar quiere decir más, por ejemplo, no sé, alguien está comiendo algo, o tomando algo, y ustedes dicen, nor dar, nor dar, quieres más, entonces sí, dar en lituano es más, y este, y si escuchan esa palabra, no quiere decir que alguien les está hablando en español. Luego, la siguiente palabra muy normal en español, y en lituano, no más que en español, de repente a alguna gente, pues, le da risa, digamos así, este, tal vez, no sé, algunas palabras dan risa a la gente, o lo que sea, entonces, este, en lituano, bueno, en español la palabra es teta, o sea, pecho, ¿no? Teta, pecho. En lituano tenemos esa misma palabra, no más que decimos teta, teta, o sea, la, la E es más abierta y la, y el acento cae sobre la A, teta, y quiere decir tía, este, algunos, esta palabra, por ejemplo, en mi caso, la usamos, este, para referirse a mujeres, o sea, señoras, digamos así, este, cuando uno habla con los niños y dice, en español dicen, mira esta señora, podemos, en lituano, muchos decimos, mira esta tía, ¿no? O sea, entonces, o sea, sí existe la palabra señora también, pero mucha gente simplemente usa esta palabra como, o sea, referirse a alguien que no es de tu familia también. Entonces, por ejemplo, teta ir diede quiere decir tía y tío, diede es tío, ir, ya aprendieron esa palabra apenas, y este, y sí, es una palabra, este, que no nos da risa en lituano, obviamente, es una palabra normal, y este, en español también lo es, pero pues, este, por si alguien le dio risa al escucharla, pues sepan que en lituano significa tía. Luego, vamos con un par de nombres, y el primer nombre, este, digo, en español no es nombre, pero en lituano sí es un nombre, y el primero sería toma, o sea, en español es toma, toma esto, no sé, toma esta caja, toma este vaso, lo que sea, ¿no? Toma, este, en lituano es, es un nombre, nombre de mujer, toma, es como Tomás, pero en femenino, por así decirlo, básicamente es lo mismo, porque Tomás también es, existe en lituano, es Tomás, Tomás, y la versión femenina es Toma, Toma, o Toma, puede ser, depende de cómo lo, este, cómo la persona, este, le ponga el acento. El siguiente nombre es, o bueno, palabra en español y nombre en lituano es Mantas, en lituano nomás que, este, creo que correctamente sería Mantas, o sea, el acento tendría que ser sobre la N, me parece, porque en lituano, van a decir, ¿y cómo no sabes? Es que en lituano el acento cambia, este, y la verdad es que correctamente debería de ser de tal manera, pero mucha gente lo dice de tal manera, digamos así, por eso la cuestión del acento, digamos así, en algunas palabras, pero digamos que se escribe de la misma manera Mantas, que es una manta, o sea, como, pues algo para cobijarse, digamos así, este, el lituano es un nombre masculino o de niño, puede ser, se escribe de igual manera, no más que algunos, yo, por ejemplo, digo Mantas, o sea, a mí me gusta más Mantas, pero he escuchado a la gente decir Mantas y es lo mismo, digamos así, la misma palabra y el mismo nombre. Y el último nombre de la lista y la última palabra, aunque tengo una palabra como un bono de este video, pero ahorita vamos a hablar de eso, este es la palabra gustas, en, ustedes dicen gustas, no sé, gustas café, gustas agua, gustas un pan, no sé, este, el verbo gustar, digamos así, pero en esta forma, gustas, en lituano sería gustas, gustas, o sea, más corta la U, pero el acento cae sobre la U, y en lituano, en lituania es un nombre o apellido, porque también hay, en lituania hay nombres que pueden ser apellidos también, o apellidos que pueden ser nombres, así que pueden encontrarse con, con personas que, este, su nombre es gustas y también personas que su apellido es gustas, por ejemplo, en la escuela yo recuerdo tuve a un, pues, compañero de escuela, este, que su apellido era gustas, pero también he visto, o sea, por ahí, no, no he conocido a nadie personalmente, pero que es su nombre, gustas, y es nombre masculino. Y bueno, la última palabra, este, como un bono, como les dije, ¿por qué es un bono? Porque, este, se escuche igual, pero no se escribe exactamente igual, por así decirlo, solamente es una letra la que cambia, y es la palabra mesa, o sea, la mesa, donde comen o ponen sus cosas o lo que sea, ¿no? La mesa, M-E-S-A, y en lituano existe esta palabra, y se la incluyo como un bono, porque en lituano la E tiene un puntito, por eso un bono, digamos así, que técnicamente se escribe igual, pero no al 100, al 99%, digamos así, pero se pronuncia igual, mesa, bueno, mesa en lituano, este, cae el acento sobre la A, digamos así, pero también decimos la E, la E en lituano, este, escrita es justo con la, con el puntito, y la E que ustedes tienen es A en lituano, es como más abierta, por así decirlo, entonces, mesa, o para ustedes mesa, digamos así, mesa en lituano quiere decir carne. Y bueno, pues hasta aquí este videíto, que la verdad es que me pareció una buena idea hacerles este video, y yo espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado, que les haya parecido interesante, informativo también, porque digo, aunque técnicamente no es una clase de lituano, pero a la vez ustedes pueden aprender algunas palabras y conocer algunos nombres, este, lituanos de, de hombres y mujeres que existen para que no se sorprendan al tal vez conocer a alguien con ese, con ese nombre, digamos así, así como en mi, este, en mi caso que el apellido Vargas siempre me causa, pues, pues ciertos sentimientos, por así decirlo, ciertos pensamientos, puede que el nombre toma, o mantas, o mantas, este, pues también, este, digan ustedes, ah, pues es que en español existe este, esta palabra y significa esto, no, o sea, como que involuntariamente, digamos que, pues su cerebro diga, mira, como que se, se prenderá, no sé, un poquito por ahí, digamos así, puede que pase, y este, y pues también, digo, es como un pequeño vocabulario para ustedes, y espero que les haya gustado este video, si es así, por favor, denle me gusta, porque esto, pues ayuda a llegar a más gente aquí en YouTube, comparten este video con las personas que estén buscando información o videos simplemente sobre Lituania, sobre el idioma lituano, sobre aprender el lituano, etcétera, etcétera, suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho, pues déjenme, no sé, tal vez alguna duda, pregunta o comentario de, pues, qué palabras se les hizo la más curiosa, la que no esperaban ver, tal vez en esta lista, pues todo en los comentarios, y nada, se me cuida mucho, les mando muchos besos, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.